...tardes puede decirnos que supuestamente no se podía. En la siguiente entrevista, preguntas, vamos a entender cómo se siente ellos frente al fenómeno que han provocado en nuestro país y todas las obligaciones y nuevos retos que los esperan en el futuro. Y por supuesto, todo lo que se nos viene en materia de cismo. Esto a la vuelta comercial, por cierto. Fringe que me gustó para ponerme contento o no, ya voy a tener que resetearme ahora. Por favor, la de Fringe pues. Ah, sí. Oiga, pero no lo vamos. Ah, ¿me va a pasar? Bueno, me va a pasar. Gracias. Muchas gracias. Maestro, ya. Entrando en materia, fíjense que nuestros queridos amigos de QuakeRed, a leer que ayer nos dieron una larga y tendía, no una entrevista, era una conversación, como ellos mismos lo dijeron, de amigos para entender un poco los procesos de creación, origen, génesis, luego desarrollo del proyecto y finalmente, cuando nosotros entendíamos de que esto de poder intentar crear un sistema matemático de predecir temblores o terremotos, es solo el primero de un ambicioso llamado vocacional de parte de Aroldo para crear varios sistemas donde la ciencia u otras áreas de conocimiento dicen no querer o no saber o no poder entender nada al respecto. Así que obviamente se agradece un verdadero Leonardo da Vinci, un verdadero copérnico, que obviamente se sienta, o más bien dicho, cruza el camino donde todos dicen para allá no se puede andar, y él dice, ¿cómo que no? Y descubre finalmente nuevas tierras, que es finalmente un conocimiento que todos podemos vernos beneficiados con aquello. Pues bien, precisamente, del tema de que hay personas que, pese a la demostración incesante del sistema que ellos lograban desarrollar, hay personas que aún dicen, pero es que no, si no se puede, ni siquiera yo tengo por qué estar mirando el trabajo de ellos, porque es una pérdida de tiempo. Le preguntamos al respecto, ¿qué opinan de aquellos lados cientificistas que derechamente se niegan a darle siquiera un mínimo de crédito a lo que ellos acaban como proyectos desarrollando? Por favor. A respecto de esto, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Aprender en la escuela, por la escuela, y aprender lo que no es posible, están haciendo que aprender en la escuela. Sí, lo que pasa es que, ¿y cuánto tiempo va pasando? Personas se van muriendo, y cada día más vamos acertando y apuntando y acertando, un año, dos, tres, va a llegar un momento, cojo, o me dan un certificado de excelente, de bueno, de genio, o aseguro un certificado de incompetencia total. O sea, lo que él dice, o sea, no discutamos esto. Nosotros probamos algo, ahí está, mírenlo, ¿es cierto o no? Si no es cierto, no sirve. Y si es cierto, hagan el cambio de switch y aplaudamos el hecho de que se descubrió algo que supuestamente no era posible. Y me parece que es un llamado a la costura. Pero hasta que nosotros, Saifa, los hechos, avalan lo que ellos están diciendo. Ahora sí, es que tú no crees, no dice que no. Pero es tan absurdo, porque hay tanta gente que agradece esto. Yo me siento una de esas personas que agradezco la posibilidad de poder decir, a lo mejor tú vas a evitar que se caiga, no sé, la lámpara, el televisor, algo. Pero vas a evitar que muera gente, vas a evitar que, no sé, que te pase algo a ti, un accidente. Entonces, ¿por qué funciona que algo que está probado y está contraprobado? Hay una cosa medio enferma, así como... Hay un 80 y tanto por ciento que ya hay de aceptividad. Pero frente al tema de que los científicos no los reconocen, yo creo que estructura el partido de lo mismo la comunidad científica, porque la gente... ¿Por qué se está convirtiendo uno de ellos como los políticos? Porque la opinión de ellos ya no está importando. O sea, a mí, la comunidad científica, yo, hay un tema de opinión pública y lo que uno va a sentir en las calles. Por ejemplo, tú tienes como un suadro de necesidad. Por ejemplo, voy a ponerlo así. Que me avisan de los temblores fuertes, porque... Para no pasar miedo por mi hijo, ok. Y si de repente, el oficialismo está, digamos, el choa, digamos, y te dice, ¿sabes qué? Eso no se puede decir. Y viene tu vecina, que sí sabe. ¿Por qué? ¿Por qué sí nomás? Y la chunta todo, ¿sabes qué? Yo, el no se puede, voy a dejar de escucharlo. Y voy a empezar a hacerle caso de atención, porque ¿sabes qué? Lo que ella me propone, a mí me sirve. Es como una vecina alternativa. Así nomás. Y me sirve. Y no se han equivocado, entonces. No, no, por eso. ¿Sabes qué? Yo lo traigo y decía. Si realmente creen que no se puede, existen, de los dos mil y tantos predicciones que hicieron cuando comenzaron a hacer la publicación, existen, de los dos mil y cuatrocientos, más o menos, existen seiscientas publicadas en Twitter, de los cuales dos son error porque ya se pasaron en más de un día. Pero ese es el error, pero fue igual. Entonces me pregunto lo siguiente. ¿Sabes cómo se fue esto? ¿Sabes cómo termina esta discusión? Muy fácil. ¿Qué digan? Ellos dijeron que iba a haber un temblor de diez grados en Hawái. Y no fue. Luego dijeron que iba a haber un tremendo terremoto en Afganistán y no pasó. ¿Y saben por qué nunca han hecho eso? Porque no están los datos de error. Y ellos eligieron Twitter. ¿Saben por qué eligieron Twitter? ¿Para comunicarlo en otra cosa? Porque parece, al principio poco serio, porque uno no puede modificar las fechas de Twitter y muy inteligente, ya sabían que si ponían algo, iban a poder demostrar que lo dijeron antes de que sucediera. Entonces, ¿saben qué? Demuestren lo contrario. O déjense a hueviar, por favor, porque hay bastante gente que les sirve. Ponto, lo tengo nada más que decir. Y hay otras autoridades que nunca le chuntan tampoco. Por supuesto, no tengo ni idea, ¿verdad? Atención, porque sí, de verdad. Juan José también, hace un tiempo hablando de estos mismos temas, expuso algo que fue muy importante. Bueno, por razones que nosotros ya explicamos, intervenciones varias, en fin. Ellos para el último sismo, que fue en Arica, me avisaron. Obviamente ellos estaban durante el fin de semana. Esto fue el lunes. Esto fue el lunes. Pero cuando llegaron el día domingo, de vuelta al trabajo, así como pasando por la oficina, se dieron cuenta que el sistema arrojó que efectivamente, en menos de 24 horas, o sea, fue con menos tiempo, porque ellos perdieron los otros dos días, que fue justo un fin de semana, para haber visto un temblor en la zona norte de nuestro país. Y me lo hacen llegar a las 10 de la mañana del día domingo. Casi un día completo antes. Ese Twitter, y lo demostró esto, nunca me llegó. Fue intervenido. Pero, sin embargo, una vez que hicieron eso, lo mandaron a otra parte, y no, no quiero dar el nombre, porque no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar de la atención. Lo mandaron a otro canal. Sí, a mí me lo dijo él. Pero tú no lo quieres decir, pero yo no voy a decir, lo mandaron a otro canal, y el tipo que le llegó el mensaje, como que no sé qué le pasó. No, ¿sabes lo que hicieron con eso? Lo ocuparon como material de pauta, de choreza, durante el matinal de ellos. ¿Cachai? Así como, ¡ay, qué loco! Es como entender un tema más dentro de la pauta diaria de aquel momento. Pero nunca anunciaron nada, ¿sí? Pero nunca, porque realmente... Pero por eso digo, ellos no lo avisaron. Y podrían avisar, claro, porque no se compro, porque no creen. Y le preguntamos, ¿qué pasa cuando ustedes le informan a otras personas, porque ellos sí también le comunican a otra gente, de forma privada, y que ellos no ocupan el medio masivo para hacer un buen trabajo y advertirle a la gente? Respuesta. Hay canales que tienen una pauta, y hay que respetar la pauta. ¿Sí? Yo comprendo esto. Porque su director habla si va a pasar o no. Como en el periodismo, los reporteros pueden tener una buena materia, pero se subchefatura, no aceptan, no va a pasar. A cargo de esto, es que tenemos personas como ustedes, que reciben y pueden pasar la mensaje a los pueblos, de su confianza, ¿sí? Haciendo de una manera que no generó pánico, de lo contrario, hay personas que escuché hablar de otras, que agradecían también, porque miraron tu programa. Exactamente. Oye, a todo esto, si ustedes están preguntando, ahí está Andrés, ¿cierto? Galván, ¿no? Sí, señor. Galván. Y estaba... Ya, pues. ¿Aló, Domaciel? Sí, señor. Pero el personaje al lado, también está... Claro, Jorge del dedo, que por el momento quizás no le hace tanto honor a la periódica, pero ya va para allá. Es el misterio porque está en silencio. Por supuesto, no, pero el primer momento al padre es más de una ocasión. ¿Es yoga? No, no. No todavía, pero es el exenso y todo el periodístico de este programa llamado Así Somos, y ha sido un puente comunicante importantísimo entre nuestro amigo del Cuaycrued, Alejo y Nosotras de la Así Somos. Perdona, una cosa muy cortina, la comparación que él hace con respecto a que otras personas no muestran los videos, o cuando quieren mostrarlo, cuando se les parada un poco más, es lo mismo que pasa hoy en día, que hay, qué sé yo, fiscales que manejan videos, manejan información que al final dicen, da lo mismo, si yo lo tengo guardado lo mucho cuanto quiero, pero lo importante es que la ciudadanía es la que le interesa realmente y es la que le sirve, no que esté guardado ahí. Exactamente. Es como hablamos sobre los políticos, que se tiran piedras entre ellos y al final no hacen nada concreto, lo mismo pasa acá, por unos numeritos más de rating, por conservar la información. Es lo que yo, por eso cuando hice el switch en mi vida, voy a empezar a reírme de las peleas de los demás y voy a empezar a tomar los buenos huevitos de chocolate que quedan en el camino, que es lo que me sirve y lo que les voy a servir a los demás. Así que sacaron los problemas, tomo lo bueno. Bueno, ahora...